Bueno, esto es la música, la música es, después de todo un día de ajetreo, de tener la cabeza en otras cosas, en cosas banales, numéricas, en un mundo donde se mueve todo muy rápido, pero reunirse en un cuantito como este a empezar a hacer arte, a empezar a estereotipar lo que uno lleva dentro, con los amigos, con la buena gente y empezar a dejar que el corazón fluya y empezar a expresar lo más íntimo que uno tiene. Yo personalmente creo que la música es el mejor invento que ha tenido el hombre sobre la humanidad, porque es la mejor forma de comunicación, es la mejor forma de elaborar, de conquistar, de expresar, de reunir, de congregar. El pentagrama llega a ser siempre matemático, la música siempre es exacta, pero los seres humanos no somos exactos, y podemos expresarnos exactamente mediante la música, eso es la música mentira. Los que podemos hacer un poco de música, somos aprendices de principiantes, nos sentimos reyes de un momento, con un micrófono, ya no sé ni lo que digo, pero es lo que suelta nuestra alma y nuestra canción. Esto es música, estos son los colocados. Ya me pongas a escuchar. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que me digan figura cuando les hablo Temblar a la gachín como hace Juan Pablo Que el alma por el cuerpo se me derrame Como derraman arte los dos por ahí Tú me quieres negar, yo no quiero sufrir Contigo me voy chingada y aunque me cueste morir Tú me quieres negar, yo no quiero sufrir Esa gitan esta loca, esa gitan esta loca Que quiere que me la lleve, alcanza a comer bellota Esa gitan esta loca, esa gitan esta loca Que quiere que me la lleve, alcanza a comer bellota Pero me tengo que ir, me tengo que ir Me viene siguiendo el SDI Me viene reír, me tengo que ir Me viene siguiendo el SDI A la busadora A la busadora